bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión nos encontramos en zona 4 de la ciudad de guatemala específicamente en la ruta 6 vamos a documentar la ruta 6 en toda su extensión norte que corresponde pues justamente a la zona de 4 grados norte y estos complejos de oficinas y apartamentos que han ido apareciendo recientemente y pues las cosas que nos vayamos encontrando en el camino como por ejemplo ya este primer conjunto de edificios que tenemos en pantalla acá estamos observando la sede del banco industrial conocida como el centro financiero banco industrial que son un conjunto de edificios que tienen 74 metros de altura y que son un complejo de oficinas de tipo edificios gemelos dentro de la corriente de la arquitectura internacional esta obra es del arquitecto guatemalteco rafael tinoco alvarado quien es graduado de la universidad de san carlos de guatemala y también es uno de los fundadores de la oficina de arquitectura 6 arquitectos exacto esta construcción es bastante bonita bien llamativa y comienza el 10 de octubre de 1974 y hay como una especie de parte en la cual se construye la construcción completa de este complejo inicia cuando se entregan estos planos constructivos por la empresa compañía almacenadora y ahí es en donde se da luz verde para iniciar todo el alzamiento de este complejo que a nivel de suelo es bastante impresionante tiene una presencia bastante grande en toda esta zona de cuatro grados norte y cabe destacar también que todo este conjunto que ahora son podemos decir como cuatro edificios estos primeros dos que tenemos aquí en pantalla finalizan en 1978 durante la época de su construcción bueno perdón finalizada su construcción este complejo de edificios sufrió un atentado con un coche bomba el día 28 de diciembre de 1981 ejecutado por el frente guerrillero otto rené castillo parte del ejército guerrillero de los pobres en dicho atentado se reporta en los medios de comunicación que no hubo afectación a la estructura del edificio y que su interior prácticamente fue recondicionado y se sustituyeron partes del muro cortina afectado en ese suceso actualmente como ya lo habíamos mencionado ahora intervienen dos construcciones adicionales que completan todo este conjunto arquitectónico bastante llamativo bastante bonito que es este edificio de parqueo que tenemos aquí en pantalla y al otro extremo también tenemos otra edificación más reciente que también se encuentran oficinas del banco industrial y que por las noches tiene una iluminación arquitectónica muy bonita estas dos torres en específico han sido dotadas con una especie de iluminación en la cual se puede proyectar mensajes y una cantidad de colores a nivel de computadora así es que bien llamativo a lo lejos se pueden leer todos los mensajes ahí de navidad o mensajes alusivos depende de la época del año esta zona que conocemos como cuatro grados norte ya la hemos recorrido en horario nocturno y en la época navideña allí podíamos observar justamente esta adición que se le hace al complejo de oficinas del banco industrial en donde este es como una especie de cortina led que se instala y que definitivamente tiene la capacidad de proyectar imágenes y textos muy 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 interesante así que si usted tiene oportunidad de venir acá a ciudad de guatemala visite la zona 4 en horas de la tarde noche para bueno disfrutar un poco de la vida nocturna que se vive acá en 4 grados norte y también observar las proyecciones que realiza el banco industrial en toda la decoración iluminada que tiene exactamente este complejo importantísimo y que también corona la zona de la plaza esta es la plaza de la república verdad domar si no me equivoco exacto la plaza de la república en la en la zona donde se ubica como el frontispicio de el complejo de oficinas del banco industrial y también parte de los edificios nuevos que se construyen con motivo de la aparición de cuatro grados norte exacto y en pantalla tenemos otro exponente de la arquitectura guatemalteca también de la época de los 70 este edificio bastante llamativo y curioso es el edificio el triángulo este esta estructura o este complejo mixto en donde alberga una gran cantidad de amenidades comerciales por ahí es obra también de la empresa de arquitectura tinoco y la cape que en este caso rafael tinoco alvarado diseñan este edificio en conjunto con juan la cape en ese momento pues ellos tenían una oficina de arquitectura y de ellos es la concepción de este complejo el cálculo para realizar la construcción fue realizado por el ingeniero juan josé hermosillo montano un ingeniero guatemalteco graduado del tecnológico de massachusetts si es que es un edificio bastante bonito bastante interesante que posee 72 metros de altura inaugurado en 1975 y comercializado en ese momento por valores inmobiliarios entre ellos podemos mencionar que tiene como dos partes bastante diferentes la zona comercial que es la parte baja que son tres niveles de uso estrictamente comercial y del nivel 4 al 17 es para oficinas y una zona de apartamentos también en los últimos niveles el edificio se llama de esta forma difícil triángulo debido a que el terreno o el solar en donde fue construido tiene forma de triángulo y esto es gracias a el plan hipodámico o el diseño de las calles y avenidas o de las vías y las rutas que atraviesan la zona 4 de guatemala es bien interesante que un año después de su inauguración pues sucede el terremoto de 1976 que destruye gran parte de la capital guatemalteca y se reporta que este edificio no tuvo mayores daños y proceden a su remoción podemos mencionar que la arquitectura de este edificio es bastante curiosa nosotros investigando sobre este edificio nos encontramos con unas teorías constructivas podemos decir unas teorías arquitectónicas si ustedes arquitectos nos puede ayudar a confirmarlo también en la cual mencionaban que en ese momento se podía diseñar un edificio antisísmico debido a que con la frecuencia en el cual se mueven los edificios en un terremoto se puede construir los últimos niveles más anchos que la estructura original y que por tal motivo este puede funcionar como un contrapeso y por tal motivo el movimiento sísmico no le afecta tanto y este edificio también ha tenido una noticia bastante reciente ya que el 10 de octubre del 2020 luego de una intensa lluvia en ciudad de guatemala se reporta una falla estructural en el nivel 16 del edificio en la cual parte de la losa del techo se desploma y cae sobre el nivel inferior ahí fue bastante llamativa esa noticia y que por tal motivo los administradores del edificio volvieron a construir esa parte de la losa en frente de el edificio el triángulo se encuentra esta obra que se llama el edificio modra el que está en la esquina es la primera etapa es un edificio residencial finalizado a mediados del año 2021 también tiene un espacio comercial ubicado acá dentro del cantón exposición 4 grados norte sobre la intersección de la vía 7 y lo que estamos caminando a continuación que es la ruta 6 frente al edificio expo 1 que fue uno de los que visitamos allá en aquella caminata nocturna la construcción posee 57 metros de altura con 19 niveles sobre la calle el desarrollo y el diseño de este complejo es por sur desarrollos la construcción moderna parece ser bastante monolítica y con detalles repetitivos a comparación con los diseños atrevidos de expo 1 y los edificios cubos que se encuentran en la acera contigua sus vecinos con mayor altura en los alrededores también pero aunque la arquitectura del edificio no parece impactante desde la zona de la plaza de la república y los desarrollos de expo 1 este complejo se ilumina de una manera impactante durante los atardeceres capitalinos resaltando este edificio sobre las demás construcciones el edificio modra es catalogado por la empresa impulsora como modra torre 1 esto ya que como pudimos observar por ahí estaba ya una como un cercado en donde se encuentra en fase constructiva dos edificios que van a estar contiguos junto a este sobre la ruta 6 las nuevas construcciones serán de 20 niveles cada una y con una cantidad de amenidades entre las que podríamos mencionar un skydeck zonas comerciales oficinas particulares y oficinas dedicadas al coworking piscinas jardines área de cuidado para bebés apartamentos parque urbano y canchas multideportes eso entre otras amenidades convirtiendo a modra torre 2 y 3 en un complejo multiusos que enriquecerá aún más la zona de 4 grados norte si es un complejo muy bonito que sigue pues desarrollándose en esta zona pero así como la modernidad arquitectónica empieza a rellenar las las manzanas de esta zona 4 así también podemos encontrar una estructura con bastante tradición aquí en ciudad de guatemala que no es nada más ni nada menos que la iglesia de nuestra señora de las angustias o como tradicionalmente se denomina la iglesia yurrita que ya la tenemos en pantalla en conjunto también con otro edificio que vamos a hablar también sobre ellos en particular y hablando a detalle de lleno sobre esta curiosa edificación guatemalteca fue construida entre 1927 y 1941 es un edificio eclesial construido por regino y félix velásquez originario de san marcos y la concepción de este lugar de esta iglesia data de principio de siglo en donde debido a las erupciones del volcán santa maría los impulsores de este proyecto que fueron la familia yurrita y en especial don felipe yurrita se encontraban en una de sus haciendas cercano al lugar de la erupción del volcán y este suceso los agarra desprevenidos a toda la familia es aquí que don felipe pide a los cielos pues que los protegieran a toda su familia del peligro y como modo de promesa y agradecimiento él empieza el impulso para la construcción de este de esta iglesia bastante curiosa también pero que iba a tener como rasgo particular un santuario dedicado exclusivamente a la virgen maría bajo la vocación de nuestra señora de las angustias que nuestra señora de las angustias es la patrona de la ciudad de arevalo en la región de castilla y león españa en donde la familia yurita eran provenientes y que don felipe en particular le tenía una gran devoción es por tal motivo pues de que empieza la concepción de este edificio y finaliza la construcción exactamente el 15 de junio de 1941 pero lo curioso no es en sí que se haya construido esto a señal de promesa sino de que esta construcción rosa casi el capricho arquitectónico que prácticamente un capricho arquitectónico sería una obra que no tiene ningún uso pero que en este caso al ser una iglesia se compone de elementos arquitectónicos y ornamentales gracias al gusto personal de don felipe yurita y es gracias a ese gusto personal que en todos los viajes que él tuvo alrededor de europa empieza a ver los estilos arquitectónicos y los detalles de las iglesias europeas y es aquí en donde él empieza pues a llenar de esos gustos toda la arquitectura y la decoración de este espacio y es por tal motivo que tenemos una iglesia del carácter ecléctico ecléctico en donde destaca el barroco mixto y elementos bizantinos románticos detalles del gótico y decoración arnubó detalles moriscos e inclusive algunos pincelazos del modernismo catalán o del modernismo gaudiano esta corriente arquitectónica bastante conocida en cataluña por antonio gaudí y en su interior es definitivamente hermoso lastimosamente no pudimos entrar a documentarla ya que se encontraba en misa en ese momento pero podemos detallar que en su interior es mayormente arnubó con detalles ornamentales bastante bonitos en su cúpula y un trabajo de banistería muy impresionante en la zona de el altar y sus alrededores así es que bastante impresionante este edificio bastante curioso si usted lo ha visitado y si usted de guatemalé y lo quiere conocer pues venga aquí a la ruta 6 porque aquí se va a encontrar este hermoso y curioso edificio eclesial es de esas joyitas arquitectónicas que te puedes encontrar si caminas y descubres las los recovecos de las ciudades en pantalla teníamos un edificio de alguna altura interesante que corresponde a la cámara de industria de guatemala un edificio imponente desde el nivel de calle en una construcción que fue iniciada en 1969 y finalizada en 1973 también en pantalla estamos observando por ahí este edificio con unas características art deco bastante claras que también denotan que aquí hubo una instalación de tipo teatro o cine y efectivamente en esta ubicación se instaló en su momento el antiguo cine reforma posiblemente esta edificación fue construida entre 1940 y 1950 en este lugar como ya mencionábamos funcionó durante mucho tiempo el cine reforma pero también en su momento fue convertido para ser utilizado como teatro en épocas más recientes también en este lugar se situó el restaurante dorian y actualmente pues es la oficina de una de estas iglesias de corte cristiano evangélico que casualmente utilizan al menos aquí en latinoamérica en nuestros países de centroamérica estas iglesias aprovechan espacios que en su momento fueron concebidos como cinemas o como teatros para ser convertidos a estos templos o a estos lugares de congregación de algunas doctrinas cristianas evangélicas exacto y finalizando este conjunto bastante arquitectónico y artístico estamos alrededores de el edificio de la cámara y dulce de guatemala que armando lo mencionaba y también al fondo se encuentra el jardín botánico de guatemala ahí tenemos una toma también desde otro ángulo del edificio de la cámara de industria de guatemala que su diseño es bastante curioso y parte de la corriente del modernismo arquitectónico y que gracias a este diseño depende del lugar en donde uno se encuentre puede observarse una fachada distinta pero todo este esta zona lo corona esta rotonda que tenemos aquí en pantalla el monumento al ejército que comúnmente aquí en guatemala se denomina la rotonda de la estrella este conjunto bastante imponente bastante bonito es un monumento solicitado por expresito por el expresidente guatemalteco manuel estrada cabrera obra del escultor argentino luis augusto fontaine o fontaine que fue ingeniero civil de carrera y que posiblemente fue finalizado en 1908 y fue erigido para la conmemoración de la finalización del tramo norte del ferrocarril que cuando llegó a ciudad de guatemala se hizo una celebración bastante fastuosa y en conjunto se inauguró este espacio hablando de las características de esta obra escultórica podemos mencionar que tiene una planta octogonal una serie de escaleras con unos detalles bastante curiosos en donde podemos observar en todas estas placas que en algunas placas ya no existen de hecho pero en las que podemos observar se encuentran impregnado el palacio de la reforma el antiguo palacio la reforma el edificio de la exposición centroamericana podemos observar también en otras placas el puerto san juan el puerto barrios el templo de minerva y un detalle bastante interesante en alguna de estas placas se observa el busto del expresidente manuel estrada cabrera pero los puntos centrales son tres musas que representan la doctrina militar así es que todo este conjunto al final lo corona un obelisco con influencia y forma egipcia en cuya base perdón en cuya cúspide se alza una estrella de cinco puntas y que por tal motivo se denomina esta como la rotonda de la estrella es acá donde nosotros vamos finalizando este interesantísimo recorrido conociendo esta zona de la ruta 6 de la zona 4 en ciudad de guatemala con esta estas tomas muy bonitas del obelisco que engloba el monumento al ejército conocido también como la rotonda de la estrella con estos jardines muy bonitos y que pues están coronados definitivamente con este monumento muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido conociendo un poco más de la ciudad capital de este bonito país que es guatemala si usted es nuevo en el canal por favor suscríbase y dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en nuestro canal de city corners hacemos recorridos por el territorio centroamericano y nos gusta mucho pues venir a conocer todas estas historias de estos lugares si usted nos quiere apoyar si le ha gustado este recorrido y nos gusta apoyarnos en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos maneras por las cuales ustedes nos pueden apoyar para seguir creando más y más recorridos y descubrir más de nuestras ciudades centroamericanas y desde acá del obelisco de la estrella el monumento del ejército nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima